Tres de cada diez hogares en El Salvador sufren carencias de educación, salud, trabajo, seguridad social y vivienda. Estos son factores que impiden el desarrollo sostenible del país. A través del Plan Nacional de Primera Infancia, impulsado por la Primera Dama de la República, Gabriela de Bukele, se pretende romper este ciclo y así proteger a la niñez. Ustedes saben que en los primeros años de vida, a la mayoría de los que están aquí no tengo que decírselos, pero en nuestros primeros años de vida y todas las experiencias que tengamos, todo el cariño, el ambiente en el que crezcamos, ambiente no solamente en mi familia, sino que también en mi escuela, en mi comunidad, nos va a ser las personas que somos como adultos. Según datos del Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia, hasta el año 2019, El Salvador no había invertido en una educación inicial, deuda que para la primera dama era importante saldar. Es por eso que para este trabajo se han sumado los funcionarios que integran el Gabinete de Bienestar Social. Nos sentimos muy satisfechos de ser parte de este equipo, orgullosos de poder apoyar su gestión, porque sabemos que lo hace desde el corazón. Eso es lo importante, pero también con efectividad y con competencia. combinado con la parte educativa, sin duda alguna, de los convenios de educación que se firman, de la parte de los mandatos y los compromisos, no tengo duda que esto va a ser un gran éxito y que la gente va a sentir grandes cambios definitivamente con los proyectos. Cuente con nosotros, cuente conmigo, cuente con los viceministros, que vamos a hacer todo lo que sea necesario para bajar hasta el último rincón en el Ministerio de Salud, inyectar ese ánimo, ya lo estamos haciendo, tal como dice la Ministra de Educación, estamos viendo cambios, hay mucha expectativa por el programa, porque sí se vislumbra que se va a dar resultados por fin, no va a ser letra muerta, va a ser letra viva. La Unión Europea y el Banco Interamericano de Desarrollo apoyan el proyecto. Según el Ministro de Hacienda, ya realizaron estudios para garantizar, contar con los fondos necesarios para ejecutar este plan. Creo que la base, el desarrollo de este país son los niños, y sobre esa base yo creo que es importante que la agenda de Estado parta sobre un hecho de desarrollo, y el desarrollo son los niños. En ese sentido, pierda cuidado, primera dama, que vamos a hacer todos los esfuerzos para poder contribuir a este gran programa que usted está haciendo. Como símbolo del compromiso adquirido por cada uno de los funcionarios, los niños del Centro Escolar Gualte Dilo de Niñer, les entregaron árboles que reflejan un nuevo desarrollo. Con imágenes de Ricardo Tobar, este es un informe para Noticiero Hechos, de Ernesto Cornejo.